Te encontré sin buscarte de manera más explícita, llámame tu amante, sinceramente, la que más te fascina, la nena que más te gusta, por sencilla y por bonita. Ella es la más bonita, ella es la más bonita, ella es mi amante favorita, ella es la más bonita, ella es la más bonita. Bueno, dile que somos dos, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Nada, nos vamos aquí solos, ¿qué hay que hacer? Somos dos, y un poco de amigo. ¿Quién se ve? 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 Sí. ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? Oye, oye, espantoja, sismo recu, eh, con varela, pues es garguño me produce, produce boca. Tus manos me tocan, ni cosa, se alocan, provocan, sensaciones que te vuelven loca Tu cuerpo, mi boca, tus manos me tocan, ni cosa, se alocan, sensaciones que te vuelven loca Tu cuerpo, mi boca, tus manos me tocan, ni cosa, se alocan, sensaciones que te vuelven loca Te voy a tapar los ojos con una venda, voy a recorrer tu cuerpo con esta lengua Mi mano en tu cuerpo quitando tus prendas, mirarte a sus dos recorrer por mis venas El mañanero pa' olvidar los problemas, no apaguen la luz que mis ojos te observan No te despegues, siento que esto me quema, haré que te vayas, haré que te vengas tu baby doll Tu y yo un amor, tu y yo juntitos haciendo el amor, en la recámara o en el sillón Que grites mi nombre por todo el cantón, no importa bebé que escuchen los vecinos Que digan también que somos bien cochinos, que escuchen los ruidos, sonidos rechinos Arañas mi espalda si sientes bonito, me hice adicto, pues diario quiero Tu sabes mi amor, las poses que prefiero, lento y sin miedo, húmedo adentro A la princesa le gusta violenta, caliente y sexy se mira al entorno, le abre el amor como un actor porno Me echa sudar, cada vez estoy más flaco, me dice al oído, si la sacas te mato Mi mente siempre se aloca, tus labios me provocan, al igual te vuelves loca Por mi, por mi, tu cuerpo, mi boca, tus manos, mi boca, mi cosa, mi cosa, mi cosa, mi boca Sensaciones que te vuelven loca, mi cuerpo, mi boca, tus manos, mi manos, mi boca, mi cosa, mi cosa, mi boca, mi boca Sensaciones que te vuelven loca Si tú también te estás muriendo de ganas, por estar en mi cama No te preocupes de lo que hablen mañana, déjate llevar, que se encienda la llama Quiero ser más que tu amigo, el mejor que has conocido esta noche Quiero tu permiso de hacerte sentir mujer, de enchinar toda tu piel Y entre una que otra cobija, hacer tu cuerpo enloquecer Dime qué es lo que prefieres, te haré todo lo que tú quieres En la cama o en el mueble, hacemos un 6-9 Esta noche solamente la luna es testigo De todos esos besitos al lado de tu oído Quiero quitarte la ropa, uno que otro beso en la boca No digas que no te me alocas cuando tu cuerpo junto al mío se chocan ¿Desde cuándo te me antojas? ¿Desde cuándo me provocas? Esta noche hay fiesta loca, prepárate que ya te toca Tu cuerpo, mi boca, mi boca Dos manos, mi mano, mi sufro que toca Mi cosa, mi cosa, mi boca, mi boca, sensaciones que te vuelven loca Tu cuerpo, mi boca, tus manos, mi sufro que toca Mi cosa, mi cosa, mi boca, sensaciones que te vuelven loca